Bienvenidos amigos a un nuevo episodio, el episodio número 149 de Entre Viñetas a través de www.radiohoy.cl y a través también del canal 131 para todo Chile y el mundo a través de, obviamente, la radio hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Nos acompaña nuestro querido amigo Keita, nuestro querido amigo Mike, nuestro querido amigo Lotso, que también está por ahí, y también el reaparecido, el que resurgió de las cenizas, el mismísimo, el que volvió del reino cuántico, Anderruz, Nachito, ¿cómo estáis? Bienvenido, permiso. El que ha sido más joven, con más energía. Y ya la joven. Está brillosito, está brillosito, boludo. Es que me tenía que me había hablado, entonces como que resalta las facciones. O sea, ¿podríamos ir a Dignidad a pagar esa apuesta? Sí. Todavía, todavía está esa apuesta. Sí, la voy a pagar con todas sus palabras. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Histo a seguir de nuevo? Aunque me insole. Aunque, y no es chiste, tiene la comodalla. Porque soy más blanco que... Y no es chiste. ¿Y no es chiste? Sí, no sé. El Keita para cuando hicimos la... Hicimos la... Ay, ¿cómo se llama? La Feria Fiki. Loco. El Keita te ha hecho una pancora. Pancora, loco. Claro, Loco es un personaje desbloqueable y... Y el Nacho es el DLC. Muy bien. Chale. El Nacho es un mod. Soy un mod. Oye, ¿habrá una versión más oscurita tuya para el Spider-Man Mines Morales? Pregunta seria. ¿Cómo? ¿Una versión más morinita para el Spider-Man Mines Morales? ¿Cómo para hacer cosplay? Mira, ¿me vas a ir a parar? O para el juego de la Playbook. ¡Ay, qué buen juego! Y qué pésima consola la PC5. Qué pésima consola y qué buen juego. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 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 Existe como una... En donde, por ejemplo, una de nosotros es negro. O todos lo seamos. Chale. Y otra realidad. Claro. Y otra realidad, el Panto Rubio. Yo era rubio cuando chico, amigo, así que... Todos. Yo creo que ninguno sin excepción. No sé qué me pasa en el camino. Yo creo que el estrés, la radio... Claro. Oye, ya que estamos hablando de pagar apuestas, si usted tiene que ir a comprarse alguna capa de Naruto, justamente como para poder pagar una apuesta, tiene que ingresar en arroba Nación Geek Chile, porque los chiquillos de Nación Geek Chile tienen todo lo mejor para que ustedes puedan ser parte del mundo de la cultura pop, para adquirir productos de primera calidad, y obviamente también adquirir estas capas, como las que son las de Naruto, que están muy, muy, muy bacanes. Aprovechen que tienen algunas promociones también en Nación Geek. Tres poleras en serigrafía por 18 luquitas, hasta ahora justamente terminar enero. Así que aprovechen. Tres poleras en serigrafía por 18 luquitas, en arroba Nación Geek Chile. Y a alguien están buscando a los Paco. ¿Para quién es? Sí, me está preocupando. Ah, ya. Corre. Ya estaría en ser Funaki, pero... Hay límites. Jota, que aumenté la estrella del GTA, po. Ah, claro. Aumentó las estrellas del GTA. El live GTA. Claro. Es un live action de GTA. Por si no escucho entonces por el tema de la sirena, Nación Geek es la solución para todos sus problemas. Así que ingrese a arroba Nación Geek Chile. El día de hoy queremos hablar en base a una notificación que vimos en redes sociales de que habían programas programas de por ahí que estaban hablando los mismos temas que nosotros con semanas de diferencia. Y nosotros dijimos sospechosos, sospechosos. Yo me sentí halagado, pero... plagiado. Por supuesto, por supuesto. Como diciendo que hay otra alternativa, otro entreviniendo así. Es como estamos marcando tendencias o dice llanamente nos están copiando y nos están cachando las movidas. Yo pregunto, ¿ese programa no será de Pancho también? No, no. ¿Se está expandiendo así por las sombras? No, porque yo trabajo en una sola emisora, amigo. No trabajo en dos. Bueno, puede suceder. Muy bien, Panchito. Siempre dedicándose a una vía. Muy bien. Sí. Vamos, a ver si soy algún día como usted. Mike, ¿te vas a invoclar? No, no, no. No fue tanto. A lo de vera. A lo de vera. Por lo menos un poquito a lo de vera, amigo. Póngase un poquito de bebé pantol. Voy a tomar un té de meriza. Claro. Un poquito de bebé pantol para que cicatrice. Claro. Hoy día, justamente queremos hablar acerca del plagio. Plagio. Sí, señores. Sí, señores. Plagio. Pero queremos saber antes que nada, antes que todo, antes que cualquier cosa, ¿qué es lo que es plagio? Para ustedes. ¿Qué es lo que es plagio, querido Keita? Para mí una copia descarada y sin sin tapujos. Cuidado para mí con el con el con el gana hula él si si el otro si la otra persona se siente identificada o pegada o o transgredida. O sea, para mí el plagio tiene tiene esa connotación de inmoral e ilegal. Cacha. O sea, estamos rozando la ilegalidad, la inmoralidad al plagiar una obra. Yo diría más que la inmoral porque al final todo la ilegalidad ahí depende de cada país al final del cabo. Ya. Y eso es como peludo. Exacto. Pero de que es un acto inmoral porque al final del cabo tú te estás apropiando de la idea y del esfuerzo de otra persona o de otro grupo para presentar tu comillas arte. Distinto es cuando tú estás homenajeando o parodiando. Ahí son conceptos completamente distintos y hasta podría haber una pequeña delgada línea entre uno y lo otro. Pero si tú estás plagiando algo ¿Cómo te pongo, no? Me interrumpen. Eso también va de la mano por ejemplo con las películas que salen al principio así como está basado en hechos reales. Eso también podría ser un plagio que no se quiera esa viva. No, porque al fin y al cabo ojo, ahí depende depende ahí también hay una delgada línea porque al fin y al cabo tú tienes que tomar ciertas autorizaciones y atribuciones para contar esa historia. Porque si tú estás haciendo basado en un hecho real significa que de una u otra forma te contactaste con la persona o con las personas involucradas en el hecho. ¿Te fijas? Entonces ahí hay un cambio de algo. Espérate, espérate, perdóname eso. Y ahí hay un proceso de investigación y de compromiso con la historia. ¿Cachai? Yo voy a poner por ejemplo el caso de Henrietta Lacks que es una mujer afroamericana muy pobre en su momento que tuvo un fallecimiento por un cáncer súper heavy pero sus células hasta el día de hoy son utilizadas para experimentos científicos. ¿Por qué? Porque son células tan específicas y tan bacanes que las cuestiones se reproducen constantemente así como un rango infinito. O sea, las cuestiones se descubrieron como en los años 50 más o menos y hasta el día de hoy siguen funcionando, siguen permitiendo utilizarse. ¿Por qué hago esta explicación? Porque desgraciadamente lo que hicieron los médicos en ese momento ya que no estaban las leyes, no estaban las regulaciones correspondientes se las quitaron sin consentimiento de la familia y las siguieron utilizando. ¿Y tal? ¿Cuál? Y ahí entra mi problema con el plagio que al fin y al cabo o en ese sentido como para mí es un robo es un robo en donde tú estás tomando la obra de otra persona o la pertenencia de otra persona para tu propio beneficio. Yo siento que por ahí pasa el tema. Si vamos a la raíz de lo que significa la palabra plagio según la RAE plagio es una idea o una obra literaria artística o científica de un autor que se presenta como si fuese propia y a su vez lucras con ello. Para los que son fanáticos de Le Luthier Mastropiero con Gunterfrager. Mastropiero le robaba descaradamente a Gunterfrager. Exacto. Y en este caso claro está la delgada línea como dice Keita de lo que es la adaptación el homenaje porque claro de repente porque yo puedo hacer miles de dibujos similares a lo que es Akira Toriyama por ejemplo hacer un Goku así a todo nivel pero si yo empiezo a lucrar con la obra yo tengo que sí o sí decir que está basada en la obra de Akira Toriyama. No presentarla como este dibujo está hecho por Panda para el resto del mundo si yo presento una obra propia que no es propia es de otra persona eso ya es un plagio. Voy a poner un ejemplo súper loco pero piensa en Harry Potter con Gilderoy Lockhart que el tipo lo que hacía era robarle las hazañas a magos y después lo desmemorizaba para que él adjudicase de esos logros. También es un plagio al fin y al cabo. ¿Cómo caro? Y de hecho Harry Potter ya es un plagio de por sí. Puede ser. Como todo tres veces. Pero recuerda que también como iba a decir antes tener en cuenta que el plagio viene siempre nunca viene acompañado con una declaración de intenciones. a diferencia de una parodia o de un homenaje. Es que claro yo siento que el tema del plagio está en el borde como dice el Keita de ser una cuestión así como muy criminal. Aunque suene fuerte. Es inmoral. Es lo mismo que si en algún momento alguien llega y dice oye ¿sabes que tengo un programa de radio donde hablamos de cómics de manga y de videojuegos? Lo voy a llamar ¿y tú en viñetas? Entre cómics. Entre cómics. Claro. O desde las viñetas. ¿Cachai? Entonces si alguien llega en su versión en español si alguien llega y ocupa ese formato y lo inscribe en una propiedad intelectual claramente va a quedar como propio. Pero si yo tengo inscrito toda la idea de lo que es entre viñetas y su marca si otro tipo llega oiga ¿sabe qué? Acá hay un documento que dice que Juanito ya tiene el nombre y la idea de entre viñetas por lo tanto no es original. Llegó primero. Y usted le tiene que pagar derechos a esa persona para que pueda utilizar la idea el nombre de la marca. Como lo que pasó hace poco con Miel Gibson. Lo que pasó hace poco con Miel Gibson. Es que ahí tuvo dos acotaciones Miel Gibson primero que fue Miel Gibson y sus abogados los que criticaron los que exigieron la no utilización del nombre y aparte una tipa que como como la la creadora de la Miel Gibson no la había registrado llegó otra tipa a registrar el nombre. Claro. Ese caso tiene dos aristas y en pocas palabras se cagan a la mina y lo chistoso es que la la tipa que pagó por el nombre de Miel Gibson Miel Gibson le dio o sea lo empezó a echar a ella y a ella no le pareció tan gracioso. Exacto. Sí. Para a larga lo que lo que estaban reclamando los abogados de Miel Gibson era el uso de la imagen porque claramente era una miel solo para valientes entonces aparecía la imagen de Miel Gibson caracterizando a William Wallace. Sí. Entonces ahí vino y por eso empezaron a ocupar ahora a una abeja pintada con los colores de William Wallace pero que es una abeja directamente no es la imagen no es la cara de Miel Gibson. Se mantiene el concepto pero ya no se está haciendo usufructo de la imagen del personaje. ¿Está bien? Entonces por ahí también está el tema pasa por el tema del plagio y creo que historias de plagio hemos visto un sinnúmero en lo que es la cultura pop en el cómic en el manga hemos visto un montón de opciones que a la larga uno se pone a pensar oye pero la historia es la misma Superman Goku la historia es la misma es como una historia mesiánica el camino del héroe y el loco que viene de otro planeta a convertirse en el héroe de todos ahí está el tema del viaje del héroe pero esos ya son monotipos literarios incluso pero en este caso los creadores de Superman jamás han dicho que se han basado en la historia del ¿cómo se llama? el viaje al oeste gracias jamás han dicho que se han basado en el viaje al oeste para poder crear a Superman en cambio si en este caso Akira Toriyema si se basó en el viaje al oeste ahora si viene otra historia que se basa en el viaje al oeste y no le da los derechos a eso ya obviamente se convierte en plagio el resto son todas adaptaciones de un guión original ahora te presento también lo siguiente con este asunto de los derechos hay una persona o una entidad judicial que posee los derechos de digamos de un título de un nombre etcétera ¿para qué voy con esto? que ahí también existen obras que se llaman Royalty Free para que una una marca digamos o nombre o lo que sea pueda pertenecer como a la categoría de Royalty Free es que esta propiedad debe estar por lo menos unos creo que 100 años ya sí había escuchado que entre 50 100 años sí claro y creo que eran más de 50 sin que nadie los reclame exactamente va por ahí el punto está de que por eso por ejemplo hoy en día podemos no sé contar nuestra historia de no sé un Robin Hood pirata en el espacio con dos cabezas por ejemplo pero es nuestra historia de Robin Hood y me la pelas a diferencia de no sé la historia de Batman pero en el salvaje oeste y la ayuda de o el mito artúrico también las historias de Arturo todas esas cosas que al fin al cabo o sea hasta ahora musicales como el cumpleaños feliz de hecho o incluso la marcha nupcial de Wagner al fin al cabo que se utiliza para los matrimonios todas estas obras pueden reinterpretarse a gusto del autor sin que nadie te ponga un pero excepto el público pero es ya otra historia sí pero es porque ya porque ya adquieren rivetes de de como se hace de de utilización de material público y de conocimiento general incluso ahí ya es como como que pasa a ser un clásico distinto es ahora distinto es que alguien tome tu obra derivada de por ejemplo robin hood espacial de dos cabezas y empiece a trabajar este mismo personaje pero con otra historia y todo el cuento dark side ahí es porque pescaron tu idea dijeron no voy a hacer algo completamente nuevo ignora que es robin hood que está en el espacio y tiene dos cabezas rotso dime en ese sentido Thanos con dark side se podría considerar plagio siendo que son del mismo autor de hecho no porque es casi un homenaje exactamente entonces ahí ahí como que cae entre la delgada línea entre que es plagio o al final pero ojo no son del mismo autor seguro o no del mismo dibujante segurísimo no dark side fue creado por jack kirby si por eso ah pero jack kirby estaba en marvel al final entonces ahí DC lo reclutó si y Thanos fue creado por jim stanley ya ya en ese sentido la copia de escala por decirlo así sería imperio con superman al final claro y ese fue a propósito exactamente o o en cierta forma también con Deathstroke Deathstroke ¿por qué? Deadpool con Deathstroke claro ahí fue al revés y de hecho en realidad es más una coincidencia también también porque en palabras del autor de Deadpool empezó como a dibujarlo y a crear el personaje y toda la cuestión y en eso empezaron a realizar como si ya sí está claro en tu personaje pero puta voy a hacerlo un poco más diferente porque tiene amarillo con negro como dijiste que se llama Wade Wilson Slade 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 era Wilson Slade y ahí surgió el nombre ok querís que le cambie el nombre voy a decir la regla Stanley con dos W Wade Wilson y así quedó ayer Nacho estaba preguntando por Hyperion y Superman sí porque era a propósito ¿cómo es a propósito? como hicieron no vamos a copiar al personaje de tal cual claro que se hizo una copia a propósito en los 70 creo se creó como a manera de homenaje y en cierta forma de parodia en Marvel como a su versión de la Liga de la Justicia que era el Escuadrón Supremo y la gracia está en que éste eran como una especie de héroes multidimensionales de hecho por lo mismo que también han sido tanto héroes como villanos en más de una ocasión pero es más bien un villano o un antihéroe casi un antihéroe diría yo sí pero con mucha época como de supervillano casi como un Vegeta en cierta forma claro el tipo en realidad dice bueno sí podría ser el bueno tengo los poderes suficientes así que ¿por qué no? pero un mercenario claro ni tan mercenario digamos de que le cuesta como adaptarse a la moral humana me sentió no sé quería hacerle una pregunta al al Lotto justamente con respecto al tema de los plagios ¿cuáles han sido los plagios que se han notado y que la gente ha dicho oye pero esta cuestión es igual en el mundo del cómic por lo menos qué bueno que preguntaste a ver empecemos por por Marvel y decir que los dos se han estado copiando mutuamente desde el inicio de los tiempos desde por ejemplo si lo empezamos a analizar como de forma muy objetiva y fría ¿cuántos clones del Capitán América existen? ¿en qué sentido cuántos clones? ¿personajes iguales? no 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 mira ¿con qué caracterizaríamos el trasfondo base del Capitán América digamos un soldado flacucho que se ingresa un suero de poder que lo hace técnicamente que vuelve en el super soldado y todo el cuento se congela tiene un patillo y se congela ya hasta ahí dejémoslo en la forma del super soldado vamos con la historia de Deathstroke también salió todo en el ejército a una edad muy temprana se sometió al suero el super soldado y jajá jajá de un personaje pero quedó más como quedó quedó más como Red Skull que Red Skull el de la película y ese también es otra historia que voy a traer que contar para otra ocasión pero volviendo más atrás el mismo Flecha Verde aunque ustedes no lo crean dio punta a pie para muchos otros personajes y no no estoy hablando de Hawkeye Hawkeye vino un par de décadas después de hecho el flacchio que llegó a superarlo ¿Y era Pen? ¿Y era Pen? ¿Sí, vos? ¿Cómo? ¿Balman? ¿Batman es plagio de Flecha Verde? Sí te explico son millonarios a ver Flecha Verde es millonario ¿Qué caracteriza Bruce Wayne? Es millonario ¿Qué puede? ¿Ya? ¿Con padres asesinados trágicamente? A la diferencia es tan de que en un principio sí pasó por algo parecido Oliver Queen también un socialite al igual que Bruce Wayne claro tiene un arma ¿Ya? es su arco con el que tiene una infinidad como de flechas trucadas como los Batarangs Sí ¿Seguimos? Sí Flecha Verde también tenía un automóvil el Flecha Móvil ¿A qué te suena? También tenía una cueva ¿La Flecha Cueva? Está al día y lo agarran para el huevo con eso Oye qué original los nombres ¿Quién mereció todo el caso el huevo? ¿La Flecha Móvil? La Batarangs E incluso Flecha Verde nos tocó un poco después pero este ya es un plagio de Flecha Verde a Batman ¿La Batarangs computadora? No Un acompañante Ah un patiño Sí que en este caso de hecho era Speedy veloz Speedy González Sí estoy pensando en un mexicano larga historia un mexicano un mexicano enanito claro de hecho era un tipo criado por indios oh diversidad qué inclusivo diversidad ahí vienen perras si es ¿Verdad? Star Trek Oh Star Trek ¿Verdad? Sí después otro caso Doctor Fate que llegó años antes que Doctor Strange Strange Doctor Destino por si acaso para los que no lo cachan ¿What? Un nombre igual así Sí ¿No? Sí Había mucha imaginación en los 80 querido Mucha imaginación De hecho Doctor Fate empezó en los años 30 Doom Patrol Po Doom Patrol con los X-Men Doom Patrol con los X-Men Los héroes más extraños del mundo De hecho ese era el eslogan de los dos La cosa del pantano Red Hood con Winter Soldier también con otro personaje a mí me encanta nombrarlo de la siguiente manera el hombre cosa The Thing Man Thing Ah No 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 Man Thing El hombre Hombre Cosa No La cosa Hombre Cosa 19 El 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 Se los dejo como tarea para más ratito Si ¿Estamos en el Quiebre? Si Si Efectivamente ya estamos llegando al final del primer bloque Como verán Loco Que descarado O sea es como una mezcla entre el hombre del pantano y Zulju Para que vaya viendo Para que vaya viendo porque justamente tenemos que hacer la primera pausa el día de hoy Tenemos que hacer la primera pausa comercial Y ya que estamos hablando de plagios musicalmente también hay una vasta gama de ellos pero los más emblemáticos Vamos a escuchar Ice Ice Baby acá de Vanilla Ice acá en el Entre Viñetas porque somos más Más que solo cómics Solo cómics Volvemos volvemos ya al capítulo 149 de Entre Viñetas a través de RadioHoy.cl y a través del canal 131 de Zapping TV Se nos suma a la conversación nuestro querido amigo Chino Snow que se presenta ¿Cómo está el chinito? Pero rico Mamadísimo Subjetivo Subjetivo La cámara Claro Y también se suma Bueno dice Seba pero es la Connie Está cambiado el Seba loco Está cambiado Está más bajito turquesa y rica ¿Qué pasó? Está raro No era nada Hola La amiga que me pregunta por las hormonas Cachá el medio crossover tenemos a John Wick con Harley Quinn Cachá Toma Cachá el medio crossover Marvel te paseo El peor es curarme si me ha pasado esa hueá por la cabeza Claro Marvel te paseo justamente Es que es que loco encima Lotz habla de curaderas fuertes y yo me imagino que este loco ha tenido buenas curaderas entonces ¿Tienen Lotz? No las puedo contar Eso quería aclarar yo creo que son historias que No las puedo contar acá se las voy a dejar el martes para chiquitos cachondos Está muy bien Muy bien Para la bota Está bueno Sigamos con el programa Sigamos con el programita Obviamente este blog está auspiciado por nuestros queridos amigos de fábricaderecuerdos.cl donde ustedes pueden renovar todo lo que es su papelería cuadernos adhesivos blog de notas libretitas y mira la que te está mostrando nuestro querido amigo Keita ¡Qué linda esa! ¡Lento! Está muy buena Esa la pediste a través de fábricaderecuerdos.cl me imagino Así es Así es La está usando para tomar nota escribir o dibujar Solo por curiosidad Me llegó recién ayer así que voy a estrenarla en unos retomadas así que ahí puede ser para las cosas De hecho paréntesis también yo le tengo algo de fábricaderecuerdos pero la tengo guardada para este domingo Buena Buena Un cuadernito de notas de narrador Oh verdad Me acuerdo de él Me acuerdo de aquel Así que si usted si usted quiere tener sus cuadernos sus libretas sus blogs de notas recetarios todo lo que quiere hacer planners mensuales semanales todo 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 tiene la posibilidad de verlo en www.fabricaderecuerdos.cl porque ellos tienen todo lo que es la papelería con todo el sabor y el cariño que le tiene justamente esta empresa familiar y que hace todo con productos reciclados así que fábricaderecuerdos.cl para que lo vea y lo disfrute también y si viene con olor a nuevo Con olor a Titán Cuco Hermoso Hermoso Está bello 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 Queridos amigos estábamos hablando acerca de lo que es el plagio estábamos comentando un poco de los orígenes de algunos personajes que se asemejan mucho entre ellos como era Deadpool con Deathstroke Batman con Flecha Verde estábamos hablando incluso de que nos quedó pendiente también a este a este en el mundo del cómic Thanos con Red Hood no Darkseid con Thanos y Red Hood con Winter Soldier Winter Soldier ¿En serio? Sí Red Hood y Winter Soldier yo lo tomaría como una coincidencia en realidad ¿En qué sentido esto? porque básicamente lo único que se toma como similitud de que fueron los patiños del protagonista fueron brutalmente asesinados en algún momento y a diferencia de de Jason Todd al al otro compadre a Winter Soldier se demoraron décadas en en reanimarlo a Rocky Barnes de hecho se le dio por muerto durante varios eventos donde literalmente traían eh héroes ya fallecidos hace mucho tiempo y él aún seguía entre los muertos a diferencia de Jason Todd ahora es que ahí podría ser en base de que como como historia Marvel no lo considera digno para tener una nueva historia quizás yo diría que no sé no sé Jason Todd porque ahí Jason Todd con Red Hood explora mucho la temática y aquí no estamos saliendo completamente dentro de la temática del plagio explora mucho la psicología de Batman respecto a los villanos de dejarlos vivos ahora sí ten en cuenta que cuando recién apareció Jason Todd en Crisis y las Tierras Infinitas la historia de él era literalmente un copypaste de Dick Grayson sí también también quería mencionar una cosa de que igual estamos hablando de que es la pérdida de un sidekick que vuelve representando ideológicamente al peor enemigo al contrario al contrario es como representa todo lo que el el maestro por decirlo así o su mentor no es oh ahí tenemos Winter Soldier y tenemos Red Hood que era era como el primer se puede decir la primera representación del Joker dentro de los cómics si no me equivoco sí claro o va bien el personaje que sirvió de enlace para la creación del Joker ahí estamos pensando en el Red Hood original no el de el que toma el que usa Smoking exactamente oye en este caso en este caso de repente me pongo estéticamente se parecía a a misterio oye verdad que te venía a pensar si de verdad y el otro era una pecera si loco es verdad es verdad totalmente de acuerdo y en el mundo del manga Fairy Tale con One Piece Fairy Tale y One Piece la versión más reciente de Kakaroto que lo único que le faltaba era llamarse Kakaroto de la casa él pues sí pues sí yo creo que hay hay plagio dentro del del manga y del anime sobre todo que son son brutales son brutales como por ejemplo tenemos a ver que voy a tirar que voy a tirar es que ahí tenemos más series y animes que la o sea nos quedaríamos cortos de dedo porque está Pokémon con Digimon con Medavots con Bakugan con Yu-Gi-Oh con todo todo eso el cliché del pendejo con un monstruo adorable o semi adorable con poderes loco ese MMD adivina cuál es el personaje principal el pelo el pelo es loco necio de color sí pero eso eso es otra cosa eso es un cliché podríamos decir que la Connie era el personaje principal de Entreviñetas es la que resalta entonces como ya al fin y al cabo cuando salió Pokémon con Digimon ambos salieron como la gran estos grandes criaturas de exorbitantes cantidades diferentes distintas ambos eran videojuegos de computador Pokémon partió como un videojuego de computadoras en el sentido Digimon la diferencia era que salió como una historia de un grupo pero igualmente para vender figuras que era Giyoshi Ongo me acuerdo que era este grupo de personajes que usó el universo exactamente mientras que Pocket Pokémon y Pocket Monsters surgió de la idea de Satoshi Tahir un tipo más o menos Asperger con una afición por los bichos y que tenía esta idea de poder capturar criaturas distintas en en un sistema computacional en un videojuego pero de ahí no sé después salió perdón después salió Beyblade después salió Medabots después salieron todas estas ideas por decirlo así que todas tienen un mismo hilo conductor que es un personaje que colecciona es el tema del coleccionismo al final entonces yo quería decir una cosa acerca de Medabots también ahí tenemos una situación muy parecida a Digimon y a Pokémon pero mucho más mucho más a Pokémon porque se trata también de una serie inspirada en un en un videojuego que tiene dos versiones que uno siempre elige y tiene y va sacando cada vez más versiones en todas las plataformas de Nintendo creo que es el Nachito el que se escucha Nacho te llaman devuelve la luca oye eso recuerda y como paréntesis siempre me he preguntado ¿qué tanto plagió Dragon Ball Z de otras de otras cosas occidentales? por ejemplo Superman siempre he pensado de que como la nueva hora de los Saiyajin el visor y todo el cuento era una no sé si un homenaje o algo así pero de Soldado Universal la primera la que vale pero hay hay que ver qué es lo que estuvo antes Soldado Universal o Dragon Ball Soldado Universal ¿Sí? Soldado Universal creo que sí Soldado Universal es como del 86 87 1 más antigua ya pero ya pero Dragon Ball le copió a Smallville oh no no yo le he dicho ya sé a quién le copió Trunks en realidad ya a John Connor oh mira el corte de velo mira lo que van a ver a juvenil Terminator todas las sagas de hacer es Terminator ojo Soldado Universal se lanza como franquicia en 1992 ah entonces en ese caso Dragon Ball fue primero oye podemos considerar un poco también por ejemplo Majin Buu como un plagio de esta de esta masa que que comía todo ah un slime la cosa The Blob The Blob The Blob no había una 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 baba una baba que por ejemplo la película en la parodia de los Simpsons donde Homero se come una cosa que sale despacio y después se vuelve una baba gigante que se come todo The Blob The Blob The Blob The Blob sí sí y hasta Kirby sí oye eso en verdad sí eso en verdad también hace recordar The Blob Majin Buu Kirby y también por ejemplo pensando también en estas sustancias vivas los simbiontes los que jugaron en el Sonic podríamos decir que le copiaron el Super Sonic y le cambió le copió el Super Saiyajin a Dragon Ball descaradamente y ojo ahora el Mario también sí porque bueno el primer loco el Sega era Mario sí no lo que pasa es que ahora va a salir una va a salir una expansión a ver como si ya la Wii U no estuviera lo suficientemente muerta va a salir una versión un port del Super Mario 3D World para la Switch y además incluye una expansión de mundo abierto que se llama Bowser Fury que es básicamente este Bowser gigantesco negro con como rojizo incluso muy Ganondorf contra un Mario que utiliza una campana gigante dorada con forma de gato para convertirse en un Super Saiyajin ya recuerdo Satan era muy roto no pero es que ahora son gigantescos es como llegar a las incursiones de Dynamax a Mario para tu tontería lo estoy deseando corta las abos oye también también recordamos el tema de las esmeraldas que es demasiado similar al tema de las de la esfera del dragón la flor de los siete color no el cristal la Nikon está pero el cristal de plata de las esmeraldas de Sailor Moon toda la razón del mundo loco está combinado es como que no no hay respeto es como sueño que le copió a Sailor Moon le copió a Dragon Ball no hay niña pero ahí podemos hablar de un de una adaptación una adaptación del guión podemos hablar de un plagio podemos hablar de una copia de una referencia una referencia es que ahí copió directamente el poder y hasta la figura o sea Super Sonic si tú lo ves es un un Sonic Super Sonic es un Osaru pequeño sí oye pero también hay una cosa que en verdad ya lo tenemos tan asimilada que se nos olvida el nivel de plagio de Akira Toriyama con Goku son Goku y Superman explícate entra en detalle por favor pero no no cachamos a qué te refieres eso con o sea como una variación del nombre original de uno de los personajes del viaje al oeste no 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 ojo ojo Dragon Ball está basada en el viaje al oeste no es una copia de hecho es una reinterpretación de esta exacto como habíamos hablado anterior también tocamos el asunto de los royalty free y entre esas el viaje al oeste también es parte de la cultura popular de Asia ponerte tampoco no hay nadie a quien pagar de regalía al respecto claro es como si acá se hiciera ponte tú con el tema de guardianes del sur una adaptación completamente nueva de Lautaro en este caso yo puedo hacer una adaptación completamente de Lautaro basándome en la mitología o en la historia del pueblo pero no estaría siendo una copia no estaría siendo una un plagio porque yo me estoy basando es tu versión de Lautaro es mi versión de Lautaro justamente es como lo que hace Akira Toriyama por esta reversión de lo que es el viaje al oeste y está basado y él siempre ha dicho yo me basé en mis personajes en conformidad a lo que era el viaje al oeste entonces siempre siempre lo ha reconocido ahora si dije no a mí se me ocurrió hacer un mono de pelos parados con un báculo y que se convierte en mono y que de repente expulse su poder y se ponga los pelos amarillos ya eso es una cuestión completamente plagio porque él está asumiendo como propia una obra que es de otra autoría una autoría que no le corresponde saludos a Renacín y a toda la comuna de Baipú ya que está también el doctor Lorca y que lo aprovechamos de saludar y antes de irnos a la pausa espérate es que acabo de subir eso es el Mario Super Saiyajin sí pero yo quiero aprovechar al doctor Lorca porque ya después se vienen los japonistas también háblenos doctor acerca de las posibilidades de plagios en el mundo de Power Rangers bueno de antemano buenas tardes a todos muchachos hoy día un día de lluvia un día de pensatividad un día de palabras que vienen después al final no podía faltar ante las cosas de la vida bueno Power Rangers todos sabemos que es una copia se podría decir mal hecha en algunos aspectos bien hecha en otros del famoso Super Sentai de Japón a los fans les gusta a otros que no les gusta y si empiezas a meter las dos series en la juguera te das cuenta que muchas tienen bueno tienen sus diferencias tienen sus pros y sus contras y para mí personalmente el plagio americano que son los Power Rangers al no conocer la parte Sentai al 100% bueno bastante como la conozco ahora me parece una serie que llega a un segmento infantil que llama la atención gusta y es exitosa sin saber de qué es copia la vendió se jugó al momento que estudias y sabes que es una copia te das cuenta de un sinnúmero de diferencias un sinnúmero de visiones distintas es algo que le va a marcar por siempre cada nueva serie que nace siempre va a decir copia de qué serie es eso ya está grabado siempre va a borreñir abajito a tener copia de algo tienen que trabajar en algo bastante nuevo y original para que se salga ese punto de vista de la famosa copia y que sea autodirecta en ese caso Doc perdón Keita que le quiero hacer una consulta en base a eso claro yo siento que el tema de Power Rangers a lo mejor son adaptaciones de guion un poco lo que hablábamos hace unos días es un franquiciado es un franquiciado pero no será también considerable a lo mejor dentro de lo que es la categoría plagio los VR Troopers a lo mejor se basa también un poco en lo que es la historia original de Power Rangers como para sacar estos guerreros virtuales es que VR Troopers no viene unido al Super Sentai de Power Rangers va unido a una de las series tiene un nombre va ligado también a la rama de Kamen Rider de otro de los famosos series Tokusaksu que se trabaja en Japón que otra ala que son similares como con los Power Rangers pero no vienen de ahí no vienen del Sentai como tal entonces también estaría dentro de lo mismo estaría dentro de lo mismo pero no está como de la misma gama de Power Rangers en los VR Troopers déjame averiguar el nombre de la serie en sí que es basado regularmente son de Super Policía Super Policía Chocotán Chucutín Chucutín algo así y ahí lo adaptaron pero en sí el concepto es el mismo el concepto es el mismo y claro son adaptaciones son franquiciados pero igual se podrían tomar como plagio de cierto punto de vista pero en sí como dice Keita son bien franquiciados es que te lo preguntaba porque al fin y al cabo yo no podría considerar plagio entre comillas casado o sea casado con hijos con Margaway Children al fin y al cabo porque lo que se hizo fue una adaptación exacto cuando es por la licencia en sí de la empresa se podría tomar así en ese sentido me imagino que Jaime Saban debería haber pagado su buena lucha a los japoneses para poder traerse a los Power Rangers como tal al final están usando su imagen y sus archivos directamente pero para todos los cristianos para todos los cristianos que no saben eso efectivamente lo puede tomar con plagio que al final ellos como que compran un formato como que el canal compra un formato y al final es distinto porque es como legal usar este formato mal hecho porque comparemos Marry Witch and Run con Casa Bónico o sea la gringa le pega mil parar porque es la original y el intento fallido de mega de hacer esta wea con un elenco y si tened cuenta que fue lanzado como una parodia al un reflejo oscuro si quieres llamarlo como a la sociedad estadounidense a la clase media baja estadounidense exactamente que si tomamos ese mismo ejemplo y hacemos un copivarte y lo traemos acá a Chile no funciona no funcionaría porque al final nosotros nosotros no nos reímos del tipo del tipo pobre que se que le va mal acá nos reímos del tipo cuico rico que le va mal claro ya está por ahí nomás es que sí pero es que contexto social igual lo que dicen los topos sí pero por eso por eso es una mala copia tenemos que hacer la segunda pausa y última del programa del día de hoy ya son las 7 con 32 minutos tenemos que también hacerles la invitación a los amigos de japonistas que ya de pronto se van a sumar también para conversar acerca de lo que es el plagio y nos vamos a ir escuchando a la tremenda la única Salomea Yari con este cover justamente de uno de los openings de Full Metal Alchemist Brotherhood vamos a escuchar a quien acá en el entre viñetas porque Full Metal los plagió bienvenidos ya al último bloque cuando ya son las 7 con 40 minutos de este día 29 de enero el último programa del mes del primer mes del año y estamos ya con la compañía de nuestros queridos amigos japonistas se suma nuestro querido Paulo nuestro profesor Meli y José también se suma que no no se llama Claudia no 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 es Claudia José ¿Cómo están queridos japonistas? ¿Cómo está querido Paulo? Bienvenidos Muy bien hola a todos los chicos entre viñetas hola a todos bien gracias hola y hola a los japonistas también que primero es que los veo desde el viernes pasado precisamente a Meli es que nos hablamos por whatsapp no es que hagamos videollamadas todos los días por supuesto no es como nosotros que nos vemos toda la semana ya casi claro claro bueno eso estamos bien por supuesto vamos a hablar aquí de los temas de plagio que conocemos yo voy a hablar específicamente del tema de los plagios que he visto en el manga anime en algunos casos bien famosos no sé Meli cuáles son los casos que traerás pero no repetirlos y José nos trae películas que no alcancé a escuchar si ustedes la habrán hablado antes pero José está entusiasta por hablarnos del caso de Kimba ¿cierto? de Kimba claro justamente nos estábamos tocando nos estuvimos tocando en la pausa estábamos conversando porque justamente de fondo de Keita si tú te fijas hay una imagen de Sonic no es Mario es Mario ya son todos tan iguales que ya no sé qué es bueno sí Mario Super Saiyan gato sí Keita Super Saiyan contra Godzilla Neko Mario Super Saiyan exacto contra Garand Darth Bowser vegano 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 lo pusieron como reemplazo a Godzilla claro en estos que han salido trucho bueno el tema del plagio como usted hablaron un poco supongo en los bloques anteriores no es nuevo por supuesto aquí hay una línea muy delgada sí que hay que saber diferenciar cuándo es plagio cuándo es inspiración y cuándo es homenaje porque muchas veces hemos visto casos que se escudan en eso y o sea hay que ser meticuloso en eso uno de los primeros casos que yo me acuerdo que me enteré hace poco sin ser sin ser muy seguidor de Sailor Moon y no sé también hablaron en ese caso ¿ustedes sabían el caso del opening el primer opening Moonlight Densetsu que también fue acusado de plagio ese o no no de hecho la experta de Sailor no está aquí en este momento sí está en planita le mandamos muchos saludos a la Nico bueno ese ese famoso opening que fue un un hit de los 90 y los karaoke de Japón fue acusado de plagio luego que luego según la historia que recuerdo uno de los de los fans de la serie de seguidores o los que compraba tenía uno de los abuelos o los abuelos que iban a comprar antiguos vinilos de la década del 60 del 70 compraron un disco en una de estas tiendas de disco usado compraron un disco de aquí tengo el nombre de la chica de de una canción que se llamaba Sayonara Densu no Atoni de 1965 cantado por Chieko Paichu y si usted escucha en el coro de esa canción la introducción van a encontrar que es muy similar curiosamente a la intro de Céle Hormones esencialmente la parte en el turururut tururut tururut esa se repite ya al inicio si es muy parecido no la letra por supuesto no pero y ya con eso ya teniendo la cantidad de acordes suficiente acá en Chile ya es considerado plagio y para qué hablar de YouTube más de 5 acordes creo que exacto acá en Chile más de 5 acordes iguales en la misma canción se considera plagio claro entonces los abueles la gente que conocía a esta cantante empezó a a enviar cartas a Toy Animation en ese tiempo no había en redes sociales estamos hablando de los años 92 93 y esto empezó a ser bulla hasta que llegó a los oídos de la autora de Sailor Moon Nooko Takeuchi y se molestó fue a Toy Animation y le demostró su malestar de cómo era posible que el compositor de esta de este opening plagiara uno de estos temas clásicos de las baladas japonesas del 65 nunca se ha reconocido que es un plagio directo sino que a lo más se dice que es una inspiración de acordes y Toei no quiso cambiar el opening por muchos años porque estaba ganando mucho dinero por esto el tema de los karaoke era así como en la estadística dicen que el opening de Evangelion es uno de los más cantados en el último año del karaoke en Japón fue en los 90 el opening de Sailor Moon entonces Toei no quería dar paso atrás no quería cambiar el opening a pesar de que Naoko estaba haciendo fuertes presiones y estaba muy enojada con eso porque le estaban manchando la obra obvio pero pero hasta que las presiones de Naoko fueron tantas que ya en el año 94 95 ya todavía ni Meichon accedió y es así que por eso tenemos que la última temporada de Sailor Moon que es Sailor Stars cambiaron el opening y ahí sí tenemos un opening completamente diferente a lo que habíamos tenido antes que no es malo pero no es tan recordado como el primero que lamentablemente fue acusado de plagio y ese nos llevó a Latinoamérica por lo que recuerdo de las primeras emisiones de Sailor Moon claro no se dobló ese opening no se dobló no se dobló está en las imágenes pero con el opening 1 ya con el Un Light and Setsu Un Light and Setsu así que es el primer tema de plagio que ese sí fue se considera que un plagio de verdad de los que recuerdo el manga anime y que todavía estuvo a punto de meterse en líos ahí a punto pero si pero si pero si pero si lograba tantas regalías con los karaoke yo creo que hay el neteo alcanzada para pagar la los derechos los derechos pero es que ahí siento que también está en juego el orgullo más allá más allá de oye ya está bien están haciendo plagio con esta canción que va a representar a mi obra pero ¿Panda estás diciendo que Toei es demasiado orgulloso y que hace animación dudosa? No como se tuve aquí encontré el arbitraje de este tema de este opening aquí dice si bien los términos de arbitraje no son públicos vale la pena señalar que se llegó a un acuerdo entre Hiroki y Daria Kawashima que son los compositores tanto de esta canción que les dije y la de ¿sabes? en 2012 y se llegó al acuerdo de que un porcentaje de las regalías por las ventas de Moonlight y Densetsu irían para el compositor original de este tema o sus albaceas claro entonces ahí ya los ánimos se calmaron y bueno por eso tampoco se han hecho reversiones de este tema para no meterse con temas de líos de directo autor claro ¿Melly José? o sea tendrían que pasar como si tendrían que pasar los 100 años para que se pudiera usar de nuevo 50 se supone ¿no? cuando pasen a ese público son 50 años son como 100 porque es que ahí tengo como el efecto Mandela para mí los 50 son con el tema de la CIA entonces no sé si son 100 o 50 asegúrame con 100 por si 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 prefiero redondear para arriba que para abajo bueno tenemos por ejemplo tenemos el caso para sus casos tenemos el caso de las películas occidentales que copian ciertas escenas de algunos animes como por ejemplo paprika en el origen son escenas idénticas y se ha mostrado mucho la otra es la del cisne negro con perfect blue que Javier asfaltó hoy día y ella como que se sabe de toda esa historia pero la princesa Mononoque sorry Meli pero no que el autor del cisne negro había comprado los derechos claro yo tenía una duda ¿cómo podríamos considerar la la repetición constante en varias obras tanto occidentales como orientales del derrapado de la de la moto de Akira hasta en celda hasta en celda ¿verdad? yo creo que eso cae en la referencia porque es una referencia porque no creo que esté copiando ahí no se copie la historia sino que se copia un proceso estético de un cierto ángulo claro yo insisto yo insisto que plagio es hacer un sufructo de una obra completa claro referencia como bien dice el paulo hubo hasta homenaje de una de una escena o de un movimiento o de que o de que el mono te mire así como de tres cuartos y que te mire así como Goku ¿cachai? no es un no es un plagio porque a la larga justamente es una referencia pero tú usas la obra completa y ya se usufructo de ella pero ahí es plagio a mí son recursos gracias por ejemplo este tipo que quemó el estudio de animación en Japón dijo que le plagiaron una escena y una escena súper corta que supuestamente fue plagiada en un creo que fue en un concurso claro fue en un concurso que le envió esta parte y después lo colocaron y creo que algo súper similar ahí se ha visto en otro anime también que se ve ese tipo de escena donde se compra comida en un supermercado debajo con poca plata y se ve en varios animes siendo que él dice que específicamente se le copió eso y por eso él incendió eso sin tener una regalía bueno tenía unos trastornos mentales ese caballero para llegar a hacer eso en vez de recorrer a su historia claro está en la cuarta está medio enfermino Meli ahí tú estabas mencionando antes del tema de lo que estábamos conversando con lo de Akira o la pregunta de Seba la princesa Mononoke sí con él como que dice Blancanieve y El Cazador tienen ciertas similitudes pero escenas demasiado igual de hecho yo ni siquiera había visto por ejemplo la princesa Mononoke la vi mucho después y ya había visto esta película de la Blancanieve y El Cazador y me sorprendió mucho después ver la princesa Mononoke y ver escenas idénticas wow y eso me recuerda a Disney y que conecta con el caso de José ¿se acuerdan que Disney se autoplajeaba las secuencias de movimientos su primera película y que hay varias recopilaciones de eso cuando los personajes salían bailando en los mismos planos claro en los mismos planos el mismo movimiento pero le cambian la estética la estética como la ropa las características del personaje se supone que Tezuka no le cambió a Disney en este caso José el estudio claro el tema de Kimba por ejemplo yo desde chico yo no tengo una relación tan cercana con el anime y la cultura po japonesa así que yo crecí con el rey león siempre o sea era mi película favorita hasta que me enteré que había un cómic llamado Kimba en este caso que tenía bueno para mí en ese entonces un argumento muy similar a lo que era el rey león no obstante adentrándonos un poquito en lo que es este cómic es casi la misma historia de hecho hasta las hienas están en Kimba hasta las hienas la diferencia es que en el rey león son leones comunes y corrientes y en este caso en Kimba son leones albinos tanto el papá como el hijo pero parece que el hermano no es albino de hecho es muy similar a Scar que es el antagonista y entonces si uno busca más información sobre el rey león dice claramente que lo que intenta hacer Disney es evocar la novela de William Shakespeare Hamlet pero en una suerte de fábula así con animales ya entonces por ahí tiene sentido la cosa no obstante incluso si uno ve el argumento de Kimba es exactamente lo mismo el león el papá era el rey en este caso de la sabana de la selva donde vivían Kimba es el heredero y el papá le roba el trono y entonces yo creo que hablar o sea creo que el plagio netamente es evidente porque salvo muy pequeños detalles no son iguales y por otra parte esto había causado mucha controversia incluso desde 1994 cuando salió el rey león hasta la actualidad de hecho fue tanto este alboroto que ya los en este caso los creadores de Kimba exigen que por último en los créditos del rey león salgan referencias inspirado en el cómic Kimba pero sí que es un tema muy icónico de plagio y que al mismo tiempo a mí me involucró bastante porque yo como les decía soy fan del rey león fui a ver el live action cuando era chico me la veía cinco veces en el día y bueno jamás he visto Kimba de corrido ni he leído el cómic he visto ciertos capítulos pero las similitudes son mucho más que evidentes yo creo haber leído una entrevista a uno de los productores creo del rey león y le preguntaron esta entrevista es como del 2012 debe ser 2010 le preguntaron ¿sabía usted que hay una polémica en internet de que acusan de que el rey león es plagio de Kimba león blanco del reconocido mangaka Osamotezka ¿qué puede decir al respecto? y este tipo respondió no sé de quién me está hablando no conozco esa obra y no sé quién es Osamotezka y ahí todos quedaron para adentro pero ¿cómo es posible que uno la estudie más grande no conozco Osamotezka el referente y más encima sea la misma digna y la distribuidora de las películas muchas de Ghibli y muchos de estos animes ¿cómo no van a conocer a Osamotezka? y no se cree la respuesta no le creemos la respuesta no convence a nadie no convence por supuesto pero incluso no sé si eso será real dentro de lo que lo que recuerdo o a lo mejor me pasa lo mismo que aquí que es como un recuerdo imaginario que tuve ¿no que Walt Disney había reconocido también influencias en su arte de la japoanimación? sí también he escuchado eso eso no lo averiguo así que creo que se llegó a un acuerdo entre Suka Productions contra Disney y que al final creo leo por ahí que reconocieron ambos que si ha habido aquí inspiración mutua porque Osamotezka pese a que usted tomó recursos gráficos de Disney para ponerlo en sus obras y a la vez Disney si fuera verdad aunque nunca lo ha confirmado que tomó también inspiración de obras de Tezuke para pasarlas a sus películas entonces al final parece que es una inspiración mutua por no decir plagio y como que llegaron a un acuerdo y como que no progresó esa demanda que iba a haber eso es lo que tengo entendido yo yo también tenía entendido eso que habían llegado como un acuerdo no sé si comercial pero si un acuerdo de arte a la hora de poder estrenar sus obras y decir claro por un lado está Disney y por el otro Tezka pero que si ahí vienen inspiraciones ninguno se iba a acusar de plagio con el otro claro se copiaron mucho hay compilados en Youtube busquen hay compilados videos copilatorios de comparación de escenas Ray León versus Kimba los ángulos son los mismos la acción es la misma muy calco muy calco el descarado el plagio hasta el Rafiki hasta el mandril o sea no podía ser otro mono tenía que ser un mandril específicamente si si claro o sea no te puedes desentender del plagio o sea tampoco decir que ni siquiera conocías al productor al creador no no tenéis como arrancarte exacto no tenéis como arrancarte oye y otro otro tema de plagio ya ahora pasándole a animar los videojuegos que también es polémico fue polémico Donkey Kong ahora que está que salió las de estas semanas salió el trailer de Godzilla vs Kong Donkey Kong también fue acusado en los 80 por Universal Studios de que Nintendo estaba plagiando a King Kong por haber puesto un gorila lanzando barriles desde la altura de un edificio a un fontanero en Nueva York Nintendo se defendió no ganó o sea Universal no ganó la demanda y Nintendo pudo seguir por supuesto con su personaje de Donkey Kong que sí está inspirado por supuesto en King Kong de hecho lo ha dicho Shigeru Miyamoto que para haber creado a Mario ya Donkey Kong se basó en Popeye y se basó en King Kong la referencia también es obvia en este caso King Kong y Donkey Kong en sí son muy distintos de hecho King Kong nunca pierde su esencia que es ser en este caso un primate salvaje en cambio Donkey Kong es un primate es un mono totalmente humanizado con características humanas y en este caso podemos asumir también que Donkey Kong tiene discernimiento o sea es muy diferente a Donkey Kong a King Kong que quiere decir sí ojo porque ahí también hay una confusión no sé si es como genérica o mucha gente no lo sabe que el Donkey Kong que sale en el videojuego contra John Man que era este personaje saltarín que trataba de rescatar a la damsel en peligro eventualmente se convierte en Cranky Kong en Donkey Kong Country sí y Donkey Kong Junior es el Donkey Kong común y corriente que nosotros conocemos sí pero la referencia era bien explícita era notoria era descarada pero son culturas distintas al fin y al cabo son visiones distintas y ahí justamente Nintendo ganó la pudo ganar la demanda contra Universal Studios justamente por lo que hablamos en la pausa de esto de que el King Kong usted sabe que una película antigua en la década del 30 si no mal recuerdo entonces ya los derechos de esa película creo que están liberados entonces ya Universal no tenía como defenderse de que una como un tema de conocimiento público ya está liberó los derechos de creación de esa primera película por lo menos claro lo que hablaba un poco el 8 del royalty free sí entonces claro y ahí viene lo que dicen ustedes lo que dicen Keita y José que después a Donkey Kong Nintendo para alejarse un poco de la sombra de King Kong le fue dando una personalidad propia un mundo propio y ya no se encarga de raptar a una bella chica porque era Pauline sino que ahora su objetivo de toda la vida siempre ha sido resguardar sus sus bananas se le cambió el objetivo ya no es para que no sea tan plagio mira DJ Mike me manda por interno en 1933 en la primera coma exacto había que ir al 30 muchas gracias por el dato del 33 esta es una película ya un referente cultural es como Star Wars como Star Wars como tantas veces que hemos visto parodiar la escena del yo soy tu padre y toda esa ya es como ya mucho es que me voy a conocer el todo general si ya pasan como hasta homenaje y parodia al fin y al final si hablando el tema de Kimba me acuerdo de la escena de los Simpsons cuando a Lisa le aparece en sí a San Grande Smurfy en el cielo con Darth Vader claro con Darth Vader y justo salía en este caso Mufasa entre comillas que decía tienes que vengar mi muerte Kimba digo Simba Simba y más encima con Darth Vader que el mismo actor son los dos mismos actores de voces James Aljones cierto cierto oigan chicos ya comenzamos a llegar hasta el final pero yo creo antes de despedir al grupo de japonistas que Paulo obviamente también como historiador como gran referente del mundo de Dragon Ball en nuestro país también dejar en claro de que efectivamente Dragon Ball no es un plagio no no para nada pero también hay unos temas plagios pero son más nuevos efectivamente como dice Pancho Dragon Ball es uno de los tantas obras de anime y manga que están basados en este viaje al oeste pues esta obra china considerada una de las tres o cuatro novelas de la cultura china trascendental y que todo chino debe leer así como en España es el Quijote el mundo hispano el Quijote el viaje al oeste lo es a China y hacia Pacífico y hay muchas obras como les dije acá una de ellas famosas que llegó aquí a Latinoamérica es ¿cómo se llama esta? El Galáctico por ejemplo El Galáctico del Festival Robots está basado también en esta obra Viaje al Oeste por eso el protagonista tiene un báculo en vez de una no voladora va en una nave y resguardan a una princesa y tienen al gordito que viene a ser uno de estos acompañantes el rey mono y tienen al otro que viene a ser el ladrón del desierto también es una referencia es una referencia cultural estamos hablando de una obra Viaje al Oeste una obra más de 500 años si no mal recuerdo que ya referencias como hoy día todas las versiones del Quijote que vemos desde un anime también muy recordado el anime del Quijote hasta el montaje teatral de 31 minutos también que hace su versión del Quijote entonces eso no es una referencia una referencia cultural muy masiva que Tomó Torillama para hacer esta obra y que él pensaba que iba a ser corta Torillama siempre decimos que le gustaba la historia es corta pero bueno se alargó y ustedes saben la historia en que terminó Dragon Ball lo que si tiene plagio y esto es cortito para no alargarme que a Toyotaro ustedes han sido si han visto la polémica a Toyotaro estos últimos años se le ha acusado de plagiar viñetas e imágenes de cómics de DC y de Marvel para hacer ilustraciones para la revista en realidad no es plagio sino que copia la pose la pose de los personajes como que la calca como el primer logo de los Juegos Olímpicos de Japón como que pasó ahí como el primer logo de los Juegos Olímpicos de Japón también se tuvo que cambiar porque se dijo que era plagio y fue muy directo el plagio aunque el tipo dijo que era como una inspiración verdad bueno Toyotaro está metido en esa polémica algunos fans les gusta otros dicen que bueno Toyotaro le copia a los autores que se inspiraron en Dragon Ball para hacer su obra la última polémica en la que se cometió Toyotaro fue que supuestamente plagió una viñeta del manga Naruto pero ahí los fans de Naruto y Dragon Ball dicen bueno Ichimoto tantas veces que referencia a Dragon Ball como una buena hacerla ahora Toyotaro lo mismo que hablamos de Disney con Osamotezka en esa historia como que se referencia en Mutoment pero esa historia con Toriyama si se basa por lo menos la primera temporada del viaje hasta que se encuentran con Pilaf hasta por ahí está basado en la viaje al oeste después ya tiene una libertad creativa y ahí se empieza a despegar de la obra original perfecto queda claro entonces gracias amigo Paulo y con qué podemos cerrar justamente queridos japonistas porque ya tenemos que despedir el programa del día de hoy José Meli se largó a llover y este hermoso José palabras finales no miren aclarar que bueno en este caso en lo que es la cultura vista desde perspectiva histórica desde distintas disciplinas hay lo que es influencia y eso está presente en todos en todas las culturas del mundo no hay ninguna cultura en este caso que sea completamente pura o sea en este caso por así llamarlo virgen siempre una cultura se va nutriendo con otras se va influenciando y eso se puede ver en el mundo del arte del cine etcétera no obstante ya cuando es plagio eso ya pasa a ser lo que es lo que se llama una emulación y emulación más que copia es algo así como una imitación de algo entonces esto ya en el pasado no estaba entre comillas regulado de hecho hay artistas en el Japón y China que tendían a copiar en este caso a emular otras obras artísticas del pasado pero siempre en este caso chicos reconociendo la autoría original sin embargo hoy en día lo que es la cultura pop japonesa tenemos este caso del plagio y obras como en este caso Donkey Kong Kimba que entran como en esos estándares de copiar la idea entonces son fenómenos que se dan actualmente y que por cierto no los comparto pero no obstante sí me gusta diferenciar lo que es influencia del plagio en este caso de copiar naturalmente claro por eso ahí yo partí diciendo que la línea entre el plagio y la influencia es muy delgada pero para evitar esos temas siempre hay que dejar explícita la referencia de quién uno se está inspirando en el caso de los que están en el mundo académico hacer la referencia de la cita mencionar al autor dar crédito al autores para esos temas que hoy en día son convenables y más encima en el mundo que estamos de la fun y la cancelación peor peor que uno te acusa el plagio porque ahí te destruyen académicamente profesionalmente y todo está más globalizado también y todo también es tan fácil de cotejar al fin y al cabo es como ya no está antes como que la información uno podría decir ya de estar en una biblioteca ahí toda roñosa en un libro que nadie pesca ah ya lo voy a tomar y lo voy a copiar no pues ya no ya no está esa situación tú puedes copiar una frase o un párrafo y listo y tú buscarlo y hay programas incluso académicos que utilizan programas que evalúan si un texto está copiado textual o no gente ha perdido sus carreras universitarias por eso sí los comités exactamente así es exacto queridos amigos queremos agradecer a Meli a José a Paulo por acompañarnos de parte de japonistas gracias por por seguir ilustrándonos también desde la cultura de del Japón y los esperamos la próxima semana obviamente ah no la próxima semana no podemos porque vamos a tener una entrevista desde el extranjero pero sí la semana subsiguiente vamos a seguir acá con ustedes chiquillos queridos amigos de japonistas muchas gracias por su participación el día de hoy muchas gracias como siempre por invitar para hablar de estos temas bien entretenidos querido doctor Lorca por favor ha llegado el momento de brillar por favor ilumínenos con su mensaje palabra de Lorca con ese sonido del motor que acaba de sonar al aire imagínese el motor de la lluvia ocupemos la lluvia hoy para que todas las semillas que quedaron del año anterior que están regadas cerca de nosotros se alimenten de este líquido vital y puedan crecer para que sea un año beneficioso cada uno de nuestros ejemplos almas y corazones ese es el mensaje general vayámonos ya chao 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 me resto en la narrativa voy a salir voy a salir desnudo al patio a mojarme muy bien no va a ser una linda imagen pero inspiradora totalmente sí voy a correr ahora gracias doctor por el mensaje queridos amigos nosotros llegamos al final también de este programa gracias chino por acompañarnos gracias lozo gracias dj mike obviamente por acompañarnos gracias ande russ por volver te echábamos harto de menos así que no te pierdas no te pierdas con ruido de fondo y todo la próxima vez trata de bajarte del avión antes de hablar es que a lo mejor ahí lo pilló el chasquido ahí volvió el blip el blip fue ahí claro querida coni querido seba gracias también por estar se ven hermosos ahí querido keita nos encontramos luego también chicheñol y gracias gracias a todos los que hicieron posible este capítulo saludos Nico te mandamos un beso gigante recupérate pronto y pronto 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 más sorpresas obviamente en nuestras redes sociales y nos encontramos el próximo próximo viernes recuerden que no tenemos que ver este domingo si tenemos tenemos si vos eres fan también del diablo señorita los jueves diablo señorita a las 10 y media obvio suscríbanse y pongan la campanita y suscríbanse en nuestras redes sociales póngale la campanita a todo porque obviamente tenemos contenido y contenido del bueno así que síganos y nosotros nos encontramos el próximo día viernes a eso de las 18.30 acá en Radio Hoy obviamente y a través de Zapping TV cuando les demos nuevamente la bienvenida a Entre Viñetas porque somos más más